Como parte de la modernización de su infraestructura, la Comisión Federal de Electricidad ha contratado la colocación de equipos de alta tecnología alemana para generar energía limpia que se instalará por primera vez en un país de Latinoamérica. La planta termoeléctrica del Valle de México, construida en los años 70, será reemplazada en dos unidades por una moderna planta de energía de ciclo combinado, lo que significa energía más limpia y una producción de electricidad más eficiente. La nueva planta empezará a operar en marzo del 2018. Esta planta, ubicada a 40 minutos de la Ciudad de México, en el municipio de Acolman, duplicará la capacidad de las dos unidades de la vieja planta con una capacidad instalada de 615 megawatts. Esta modernización, apoyada por su alianza con la empresa alemana Siemens, permitirá garantizar energía suficiente para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Con información e imágenes de Olga Ojeda Lajud, enviada Notimex.